Vuelve una nueva versión de Expo Artesano 2024. Este es un evento que busca exaltar las costumbres ancestrales de Colombia para que todos conozcamos la riqueza en artesanías y cultural que hay en nuestro país y por eso hoy nos está acompañando Adriana Mejía, directora de Artesanías de Colombia. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Alejandra, bien, contenta de verdad por este espacio que nos abren los medios. Quiero agradecerles a ustedes porque sin los medios seguramente no podríamos llegar a esos rincones de esa Colombia profunda. ¿Hace cuánto directora precisamente de Artesanías de Colombia? Bueno, yo empecé a mediados de octubre del 2022, llegué con el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Y bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso de ser la directora? ¿Qué planes se han hecho? Contanos un poquito de esta carrera que llevas ahí en estos dos añitos. Bueno, pues hemos avanzado muchísimo gracias a Dios a un trabajo mancomunado desde Artesanías de Colombia con los artesanos porque sin duda alguna los artesanos son los protagonistas de nuestra razón de ser, de nuestra misionalidad. Bueno, es por Artesano Medellín, la memoria, recuerden, la memoria es del 5 al 14 de julio aquí en Plaza Mayor. El año pasado esta feria tuvo la participación de 380 expositores. Este año son 598 expositores, 555 artesanos y artesanas. Y los otros son, por ejemplo, de lo que hablaba ahorita la compañera que hizo la llamada, de bocados típicos, cocina tradicional. Ah, qué rico, o sea que pueden ir a almorzar. Claro, allá van a almorzar, a comer un exquisito plato tradicional. Y esos bocados típicos como ese, perdón, como ese arroz de leche. Sí. Pero además tenemos que decirles que nosotros estamos participando siempre con los artesanos de siempre y nos critican, pero resulta que los artesanos de siempre son los que han permitido que Artesanías de Colombia estén donde están. Lo que pasa es que hemos abierto el abanico para que esas personas que nunca habían tenido la oportunidad se sumen a esos mismos de siempre y hoy, por ejemplo, a esta feria vamos a traer 40 artesanos que nunca en su vida habían participado ni siquiera en una feria local. Qué buena oportunidad, Adriana. Y los estamos entregando y los estamos apoyando con el transporte, la manutención, transporte aéreo, terrestre, hotelería, porque esa es la forma de incentivar para que este oficio no se extinga. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, 5 de julio en Plaza Mayor no se pueden perder una nueva versión de Expo Artesanos para que sigamos exaltando y valorando los saberes ancestrales de nuestro país. ¿Dónde nos podemos enterar de todos los eventos que tiene Artesanías de Colombia? ¿Cuáles son las redes sociales, Adriana? Les quiero decir, está artesaníasdecolombia.com.co, pero hay otra muy, muy importante y es colombiaartesanal.com.co, que les hace una gran oferta de las rutas turísticas artesanales por los 32 departamentos de Colombia, en donde en esa ruta artesanal podrán encontrar con artesanos y artesanas y ver y interactuar con ellos y conocer esos oficios, pero además también van a tener el conocimiento de cocinas tradicionales y bocados típicos. Recuerden que también tenemos Colombia, la tienda artesanal, que lo pueden pedir virtualmente y les llegará una artesanía. Buenísimo. Una cosa que quiero que sepan ustedes, la pequeña utilidad que Artesanías de Colombia logra por comercializar los productos de los artesanos es para reinvertirlos en ellos. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, las guayas...